de bigote. La cábala que impuso Tano Ortiz en Rayados. El técnico Fernando Ortiz no ha pasado nunca de las semifinales. Ya ha perdido cinco y busca que en esta liguilla si se le haga pelear por un título. Rayados fue eliminado de la CONCACAF Champions Cup en semifinales ante Columbus Crew, así que solo le queda en este semestre enfocarse a la liguilla del clausura 2024. Ya son cinco ocasiones que Fernando Ortiz es eliminado en semifinal, por lo que quiere llegar por fin a la serie por el título en alguna competencia y ahora ha recurrido a una cábala. Ortiz le ha pedido a sus jugadores que no se rasuren, que se dejen el bigote o la barba en todo lo que dure la liguilla para Rayados, esperando que sea levantando el trofeo de campeón y ahí rasurarse, tal como ha ocurrido con Tuca Ferretti, que solo se quita su bigote cuando gana un título. La idea de esta cábala tiene el objetivo de unir al equipo en la recta final del torneo, que el compañerismo haga que el Monterrey se fortalezca, sobre todo de cara a una serie complicada en cuartos de final en la que se miden a tigres. Es así como algunos jugadores ya lucen su bigote crecido, a otros no se les nota tanto, pero la mayoría ha estado de acuerdo en hacer esta cábala y esperar que les dé algo de suerte. Por lo pronto, el equipo entrena de cara al duelo de ida que será el jueves en el volcán, después el domingo la vuelta en el BBVA.